Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, queremos confirmar que nuestro corresponsal en Londres está trabajando y está pendiente del programa. Vamos a mostrar la foto, ahí está, nuestro corresponsal en Londres que está trabajando, que está viendo el programa y seguramente nos va a mostrar en un ratito algunas imágenes o el frío que está allá. Él debería estar en Liverpool Street reportando de ahí que hay mucha gente caminando en este momento y preguntándoles sobre el problema de la economía. Las libras esterlinas, con el tema del Brexit y todas las cosas, es interesante. Claro que sí. A ver qué va a pasar. Además no sé si él supo que el hijo de Diana hizo una entrevista a Obama. Sí, nosotros estábamos hablando de eso. Sí, yo vi eso por cierto. Y ustedes vieron la recomendación principal que le hizo. Para la BBC de Londres. La recomendación de Obama. De Obama, sí. Con el tema de las redes sociales. Él no mencionó a Donald Trump, pero lo dijo. Claro. Y sobre el peligro de las redes sociales. Sí, sí, sí. Y sobre el mal uso de las redes sociales. Sí, sí, sí. Él nunca mencionó el nombre Trump. Ni necesita. Pero es implícito. Necesita. Pero bueno, ahora sí vamos a darle la bienvenida a quien nos honra hoy con su presencia. El señor Guillermo Caram, ingeniero, economista, ex gobernador del Banco Central, una persona sumamente admirada y querida por todo el país y amigo de síntesis. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, con esa presentación cualquiera se va. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Bien, mire, déjeme decirle que nosotros somos muy dichosos. Porque hoy se publica el informe hasta noviembre y la proyección a diciembre de la economía dominicana. Y tener invitado a un ex gobernador del Banco Central, entonces es una oportunidad interesante. La economía de la República Dominicana en los últimos 15 años ha mostrado una fortaleza y su nivel de inflación controlada. Y el peso dominicano, más o menos, entre algunas bajas, entre el 2003 y 2004, pues se ha mantenido más o menos estable. La economía ha estado siempre en crecimiento y los organismos internacionales y multilaterales también han explicado que las cifras son razonables. La oposición política, diríamos, no todo, hablan siempre de que las cifras no son reales, que son maquilladas. Y que desde el 2000, se está diciendo el 2004, en que la economía del país va a colapsar, colapsar, colapsar. Y el riesgo latente del tema de la deuda es importante. El crecimiento que se planifica a diciembre es 4.5%. Era mayor, pero hubo afectaciones atmosféricas, vamos a decir así, que no afectó. ¿Qué usted nos puede decir sobre el impacto ahora mismo de este informe? Y vamos después a los detalles. Bueno, yo creo que hay temas que son reiterativos cuando no se resuelven. Me parece que cuestionar las cifras en un momento en que la economía dominicana está internacionalmente vigilada, porque tenemos informes periódicos del Fondo Monetario y de otras agencias. No es un argumento para rebatir lo que está sucediendo. El problema es que como la ciudadanía no percibe el efecto de ese crecimiento, entonces duda de las cifras. Pero el problema no son las cifras. El problema es el modelo económico que están llevando a esas cifras. Porque también esos organismos internacionales que reconocen el crecimiento, como tú has señalado, que todos los organismos, la CEPAL, el BIT, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que son organismos internacionalmente acreditados, no cuestionan la tasa de crecimiento, pero sí cuestionan la distribución del crecimiento. Y por supuesto ese cuestionamiento está respaldado en las opiniones de, vamos a decir, profesionales y políticos, profesionales de la economía y políticos de la sociedad dominicana, pero también por las encuestas. Porque todas las encuestas más bien evidencian una sociedad en estado de pesimismo. El 80% de la última encuesta de Gallup. De manera que el problema no es cuestionar las cifras o el planteamiento debería ser no cuestionar las cifras, sino cuestionar el modelo que llevan esas cifras. Y obviamente si tú te pones a analizar otros componentes, por ejemplo, que el crecimiento ha estado logrado, activado por un alto endeudamiento, ya hoy tenemos el 53% del Producto Bruto como parte del endeudamiento, si incluimos los pasivos del Banco Central. Si tenemos el problema de la concentración de la riqueza que ha habido, ya el Banco Mundial acaba de dictaminar, de sancionar una situación tremendamente calamitosa, cuando dijo que el 20%, en un informe reciente, que el 20% de la población más pobre, en este caso el 20% más pobre de la población, solo disfruta el 5% de la riqueza, mientras el 20% más rico disfruta el 53%. Es decir, hay una proporción, una desigualdad del orden de 53 a 5, que es casi 10 a 1. Entonces, cuando tú tienes que las riquezas, cuando el crecimiento se concentra en pocas manos, no se percibe en la población. Y en tercer lugar, primero es el financiamiento, cuando tú tienes que pagar o distribuir o debitar el 53% de lo que tú produces, lo que tienes que repartir es el 47% restante, no la totalidad. Cuando el 20% de la población más rica se queda en una proporción 10 a 1 con la riqueza nacional, ya tú tienes dos factores que hacen imperceptible el crecimiento para la población. Y en tercer lugar está el modelo económico, político-económico. Nosotros tenemos una especie de sociopopulismo gubernamental que tiene gastos excesivos, unos gastos excesivos que provocan un déficit fiscal. Ese déficit fiscal tiene que ser financiado, puede ser financiado con fondos externos, pero también con fondos internos. ¿Y qué pasa? Que el gobierno para atraer fondos internos paga tasas de interés muy altas. El presupuesto del año 2018 consigna un 12,5% de tasa de interés por los bonos, los documentos, los instrumentos financieros internos. Cuando un gobierno paga 12,5%, eso significa un condicionamiento muy elevado al mercado financiero. Los inversionistas y los bancos que buscan detrás de su inversión con una rentabilidad más grande tienen el referente de un gobierno que paga del 12,5%. Es decir, que cualquier banco, cualquier inversionista, que le vayan a pedir un préstamo, que vayan a invertir o que vayan a hacer cualquier operación, toma de referencia que el Estado está comprando dinero al 12,5%, de manera que ellos quisieran ganar más. Pero resulta que hay muchas actividades económicas que no soportan una tasa de interés tan alta, como la agricultura y la industria, que son los que proveen empleos dignos. Por eso tú ves que la economía dominicana tiene la misma tasa de desempleo de los años 2000 y de los años 1996, a pesar de un crecimiento económico. Por eso anoche le daba una declaración a un medio que desde mi punto de vista del gobierno es vergonzoso que teniendo una economía que ha crecido tanto, que hoy es tres veces más grande que la de 1996, que hace 20 años, la tasa de desempleo siga siendo la misma. De manera que esos son los tres factores. Es un problema de modelo económico, de política económica. Mientras sigamos con un crecimiento económico que sea sustentado en el endeudamiento, que quita una parte de los beneficios a distribuir, mientras tengamos un modelo económico que provoque concentración de riqueza, mientras tengamos un modelo económico que estimule la especulación en el sentido de que los inversionistas y los bancos prefieren comprar bonos del Estado en lugar de invertir, entonces vamos a tener una imperceptibilidad del crecimiento económico. Hay un detalle que tú lo puedes observar todo el mundo. El periódico Hoy, por ejemplo, los primeros días de las semanas, publica en la sección económica las operaciones de la Bolsa de Valores. Hoy, en este momento, ustedes lo pueden chequear el martes, lo pueden chequear el lunes que viene, o el martes que viene porque el lunes es feriado, todas las operaciones están dirigidas a comprar títulos del Ministerio de Hacienda, del Banco Central o de Empresa Pública. Hace años, hace un tiempo atrás, las operaciones estaban dirigidas a una que otra empresa privada, por ejemplo, recuerdo yo la Sociedad Industrial Dominicana, el Adobón. ¿Qué pasa? Que el dinero nacional de la economía privada, que debía estar activando el funcionamiento económico, generando empleo, produciendo para satisfacer necesidades, en lugar de estar en eso, está financiando bonos del Estado. Entonces, y eso es por los déficits operacionales que tiene el Estado. De manera que, yo no cuestiono las cifras, yo creo que hay que aceptarlas. Lo que hay que cuestionar es el modelo económico que hace imperceptible para la población. Son muchas cosas, ingeniero, todas interesantes que usted ha dicho. Y me voy por la última. El tema de la inversión local. En los empresarios dominicanos, que se supone que son los que deberían invertir para crear empleos, que no es el Estado dominicano, el Estado no debe ser un empleador. ¿Dónde está el problema? Porque, ok, es más fácil colocar, comprar bonos del tesoro, vamos a decir así, de Hacienda y del Banco Central, porque primero dan mejor tasa que la Banca Nacional. Hay seguridad, porque el Estado es el último, el fiador solidario, último, en cualquier caso, inclusive los fondos de pensiones. ¿Por qué no se deciden a invertir? Sin embargo, usted ve que la inversión extranjera, como usted dice, también es un poco tímida, porque prefieren también comprar los bonos internacionales que nosotros colocamos, que realmente nosotros no podemos decir cuál es la tasa. La tasa no depende de nosotros, depende de los mercados. Pero, ¿por qué entonces el inversor local no lo hace en su propia empresa o se expande? ¿Cuál es el material? Sin ver el modelo, sin tener que ver con el modelo económico. ¿Por qué? Es un problema de rentabilidad. Cuando tú tienes, cuando un inversionista tiene un millón de pesos que quiere invertir, por ejemplo, y no, y tiene un Estado que le paga el 2,5%, con garantía ilimitada, como tú has señalado, algunas veces exento de interés, cómodamente, sin riesgos, se pone a pensar, si yo invierto esta otra actividad económica en una actividad agropecuaria riesgosa, que puede venir un clima, que puede venir una sequía, un efecto huracán, que tú no sabes si lo produces y tiene mercado, que tú no sabes si, por ejemplo, ya va a venir una plaga, o hasta en términos de la seguridad ciudadana, que el empresario tiene que ir a la finca a visitar, a supervisar su trabajo. Entonces, frente a la alternativa de una tasa de interés elevada y cómoda, a una actividad riesgosa, con baja rentabilidad, obviamente, el empresario, incluyendo los bancos, incluyendo los instrumentos de seguridad social, porque eso es lo que está sucediendo, parte de lo que está sucediendo, los fondos de pensiones, o invierten en el Banco Central, o en el Estado, directamente, o a través de los bancos comerciales, entonces, los bancos, en lugar de prestar con riesgos, o hacer préstamos riesgosos a productores, prefieren la comodidad de invertir en el Estado, por supuesto, eso en el caso de la agricultura, en el caso de la industria, están los problemas de costo y competitividad, porque nosotros tenemos una estructura de competitividad desfavorable, porque la competitividad no se logra con burocracia, con seminarios, con talleres, con declaraciones de prensa, no, la competitividad se logra produciendo barato y bueno, y para producir barato, tú tienes que ir a los factores de producción, ¿cuáles son los factores de producción en este caso, en comparación con otros países? Bueno, los intereses, que aquí son altos, los impuestos, que aquí son altos, la energía, que aquí es alta, el transporte, que aquí es alto y monopolizado, entonces, ¿qué pasa? Que estamos compitiendo, por ejemplo, el sector industrial, el sector agrícola, está compitiendo con nuestros socios comerciales, Centroamérica, Estados Unidos, que tiene factores de producción de más bajo costo, y por supuesto, eso, ante todo ese cuadro, por eso señalaba, en una declaración reciente, que en cierta forma, nosotros tenemos una economía creciendo, pero secuestrada, por los déficits, por la especulación, y por la falta de competencia y competitividad, porque esa competitividad, esa falta de competitividad, en cierta forma, la estimula el propio Estado, tolerando los monopolios, por ejemplo, en el caso de transporte, o fijando precios de los combustibles, y de la electricidad, porque en los precios de los combustibles, no solo se dice, los impuestos que el Estado va a pagar, sino se dice, los márgenes de distribución, de las empresas de comercialización, entonces, hay una serie de factores, que están afectando, al sistema productivo nacional, lo que te he señalado, de modelo económico, y la falta de estímulos, a la competencia, que es propia de una economía mercador, pero como resultado de todo eso, estamos teniendo, una economía, que produce mucho menos, que lo que debe producir, para satisfacer las necesidades, hoy se está importando, por persona, dos veces y media más, de lo que se importaba, en el año 1996, es decir, estamos abriendo la economía, desfavorablemente, que se financia, naturalmente, con la balanza de servicios, con el turismo, con las remesas, pero también se financia, con un beneficio, con un beneficio, con un endeudamiento, o con capitales financieros, que son muy vigilantes, y muy susceptibles, a cualquier eventualidad, si sin embargo, es un ciclo, un ciclo virtuoso, y ahí voy a preguntarle, porque, si criticamos, el tema de que, el gobierno dominicano, pone, instrumentos, de deuda, al mercado internacional, al mercado internacional, que crea, un gasto financiero, por el pago de los intereses, a un costo alto, y lo hace, porque no tiene, la liquidez suficiente, en presupuesto, para generar, las cosas, que se supone, que va a hacer, porque, no podemos aumentar, malos impuestos, porque entonces, ya están muy altos, y de una forma, la única forma que hay, para poder generar ingresos, es impuestos, manteniendo, los gastos actuales, exactamente, pero, cuando entonces, si criticamos, el que, el empresariado local, en vez de invertir, en su propia empresa, o expandirse, lo que hace, es que lo colocas, en el banco central, o en hacienda, lo que haría, en ese momento, es, minimizar el valor, en que el gobierno dominicano, está buscando fuera, o sea, estoy mejor, me debo, endeudando, en peso dominicano, con mis empresarios locales, porque ellos quieren, porque para ellos, es mejor la competencia, con tener una mejor tasa, versus lo otro, entonces, ahí digo, que es virtuoso, porque, que es mejor entonces, el empresario, decide no invertir, y lo invierte fuera, o no invierto, y lo invierto, lo invierto con el gobierno. Bueno, como solución, a la situación nacional, yo creo que hay que cambiar, la mira, el objetivo, no buscar tanto, la solución, en el financiamiento, de unos supuestos gastos, de unos gastos públicos, que están preestablecidos, idealizados, o ideologizados, en la concepción, de la clase gobernante, yo te haría, cuando tú me preguntas, qué es mejor, y bueno, yo creo que lo mejor, es reducir los gastos, para que, las recaudaciones alcancen, y haya, menos necesidad, o no haya necesidad, de acudir, al financiamiento, sea interno, o sea el externo. Entonces, por eso que te digo, que es un problema de modelo, que pasa, que la clase gobernante, entiende, contrario, como tú has afirmado, incluso, que quien debe proveer, que si hay desempleo, pues, la fuente de trabajo, lo debe proveer el Estado, aumentando la burocracia, y no debe ser, que como hay desempleo, tenemos que, atender la pobreza, mediante programas de subsidios, pero olvidando, que la burocracia hipertrofiada, en lugar de ayudar, y dejar de servir, a la comunidad, tanto brindándole el servicio, como estimulando la producción, eso entorpece, cuando hay muchos organismos, y muchos empleados, compiten entre sí, qué es lo que tienen que hacer, y también, olvidando, que la perpetuación, de los subsidios, tiene un efecto dañino, porque, no solamente, inhibe, la capacidad de emprendimiento, de la gente, la gente se acostumbra, al subsidio, sino que puede llegar, un momento, en que, el subsidio, no sea financiado, financiable, que, en el caso dominicano, hay que tener, muy en cuenta, algo que se olvida, con frecuencia, que, muchos de los subsidios, están financiados, con programas, de organismos internacionales, comunidades internacionales, que ese es otro ingrediente, y por lo cual, yo creo, que la solución, tiene que ser, pensando, en reducir los gastos, más que buscar nuevos ingresos, porque, hasta ahora, el gobierno, se ha manejado, gracias, a que, está teniendo, bonos soberanos, ayuda internacional, de organismos internacionales, y que le está permitiendo, financiarse, pero, ¿hasta cuándo, eso va a ser así? Sobre todo, con una deuda, que está creciendo, y sobre todo, con un orden internacional, que, el Papa, acaba de decir, que estamos con tambores de guerra, el presidente Trump, se está, retornando, a un neoproteccionismo, y así como le dijo, a los, fabricantes de automóviles, norteamericanos, no se me vayan para México, le puedo decir, a los, a los, tenedores de bonas, no, 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 no me sigan invirtiendo, en países, sobre todo, en países, que, eh, las, sintonía, en términos del, por ejemplo, de los que constituyen, ciertas prioridades, de la comunidad internacional, como lavado de activos, corrupción, combate a la corrupción, no está siendo, muy, estrecha, entonces, nosotros podemos, mira, ayer hubo una noticia, de que el, el presidente Trump, cortó, el presupuesto, de Naciones Unidas, de los aportes, de Estados Unidos, y ya lo había anunciado, y ya había reducido, la, todas las cosas que hizo, las iba, las había anunciado, y lo votaron por eso, tenemos que prever, que, no podemos seguir, eh, contando, con la afluencia de fondos, que hasta ahora, hemos tenido, la comunidad internacional, sobre todo, cuando ya, el propio Fondo Monetario Internacional, en, en sus últimos informes, está hablando, de que, anclemos la deuda, es una, una palabra muy bonita, en el lenguaje diplomático, vamos a llevarla a la realidad, anclar, anclar significa, tirar un ancho, y parar, párense ahí, pero para pararse ahí, ante lo que tú has reconocido, que no hay condiciones, para una, un aumento tributario, en estos momentos, solamente, se logra disminuyendo, los gastos, por eso, hay que, plantear la solución, en términos de modelo, reductor de gasto, en lugar de, vamos a decir, nadar, en la, en cuáles son, las opciones, de financiamiento, más favorables, pero mi ingeniero, usted tiene, ventajas, comparativas, versus otros, economistas, y analistas políticos, inclusive, le voy a decir por qué, primero, porque usted ha estado, de los dos lados, del mostrador, usted estuvo, del lado, del gobernador, del banco central, y está, del lado, del lado, del mostrador, que puede ver, hacia, el otro lado, pero además, profesional, con pensamiento, objetivo, que es importante, eso, porque los políticos, regularmente, no son objetivos, regularmente, te pregunto, porque es muy fácil, a veces, para mucha gente, los opinantes, vamos a decir, bueno, aquí lo que hay que bajar, no me refiero a usted, vamos a bajar esto, vamos a cortar, y me refiero, el informe de Osfan, que acaba de salir, hace un mes, y estamos debatiendo, todavía con esto, y que el gobierno, dominicano, está enfrentando, diciendo que eso no es así, dice, bueno, aquí lo que hay, es un grupo de botellas, y un grupo de gastos, no son, necesarios, para bajar, que bajamos, para bajar, vamos a decir, disminuir gastos, es una palabra bonita, para la gente, vamos a disminuir gastos, vamos a votar empleados, vamos a votar, no, empleados no, porque entonces, eso va a aumentar, desempleo, bueno, pero, ¿qué otro gasto más? hay entidades, que son, están duplicadas, vamos a eliminarlas, pues si eliminan las entidades, también duplicadas, eliminan también el empleo, bueno, subsidios, subsidios a quien, al empresariado, ah, bueno, espérate un momentito, eso entonces me va a poner un problema, con el sector privado, subsidios a la clase pobre, ah, bueno, si no lo ha hecho, aumento la pobreza, ¿hasta qué punto es, fácil manejar un estado, usted como un hombre de estado, enfrente a esos problemas, y manejando una economía como el Banco Central, en una época lógicamente diferente, porque estaba hablando de que el presidente era Joaquín Balaguer, que era un presidente muy austero, y que no hacía cosas que no se veían, porque eso realmente no era político, sino cosas políticas, que debieran construir esto, hacer un puente y aquel otro. Fácil lo es, pero naturalmente, posible si es, y yo diría que ya que tú citaste a Balaguer, porque Balaguer, en las dos ocasiones que comenzó el gobierno, dentro de la democracia, enfrentó situaciones delicadas, que se resolvieron con medidas que tuvieron sus efectos, por ejemplo, en el año 66, después de la revolución, que el país estaba dependiendo, hasta de los sueldos de los empleados públicos, dependía de los organismos internacionales, sin embargo, se implantó un programa de autoridad y disciplina, que permitió que el país, se recuperara la solvencia fiscal y financiera, iniciara programas de construcción, para satisfacer necesidades sociales, y de infraestructura para producciones, e incluso, prontamente, Balaguer toma posesión en el 66, y ya en el 68, comenzaron las leyes de incentivos, que implicaban sacrificio fiscal, para el Estado, y nada de eso, provocó la situación tan deficitaria de hoy, en el año 86, tú recuerdas que, se llegó al gobierno, después de aquellas pobladas, por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la gravitación de la deuda, y hasta cierto punto, se repitió el modelo, o sea, fácil no es, pero posible si es, naturalmente, tiene que haber, una actitud gubernamental, que es, honestamente, la que yo no percibo hoy, porque, con las condiciones como están dadas, de deuda, de desequilibrio fiscal, de, hasta cierto punto, atrapamiento de la economía, el horizonte internacional, como se vislumbra, un horizonte internacional, donde, repito, tambores de guerra, habla el Papa, problemas migratorios, problemas ambientales, combate a las ilegalidades, a la corrupción, al tráfico de dinero, en ese ambiente internacional, esto es, hubiera sido materia, de, una convocatoria, por ejemplo, a las fuerzas políticas, como se hizo, en los, durante el gobierno de Jorge Blanco, para, arribar en el código de trabajo, como se hizo, para las reformas fiscales, y el pacto tripartito, en los años 80, las reformas fiscales, que todo el mundo reconoce, que han dado sus resultados, de los 90, con el concurso, de las Naciones Unidas, de manera que, lo que hay que tener, es una actitud, de, de, una vocación, hacia los pactos, los pactos, sociales, y económicos, que son los que, en momentos de crisis, actuales, o potenciales, porque, ciertamente, nosotros, no estamos en crisis, hoy, pero tenemos, y, y Juan Bosch decía, el maestro de la clase gobernante actual, que un político, un buen político, es el que sabe, anticipar los acontecimientos, para tomar las, precauciones del lugar, tenemos crisis potencial, en el horizonte, eso es correcto, entonces, pero, tú, tendría que, admitir, que, no se vislumbra, en el gobierno, esa vocación, a pactar, acuérdate, que el pacto fiscal, el gobierno, lo abortó, en el 2012, se retiró, porque, no quiso, discutir los gastos, el pacto eléctrico, ya tú ves, se acordó, pero, hay un revuelo, que prácticamente, no va a unar voluntades, el único pacto, que ha funcionado, un poco, es el de la educación, porque, más bien, emanó, de la sociedad civil, y, pero tiene, tiene menos intereses, eh, choca, con menos intereses, debería tener, más interés, pero, sobre todo, porque estuvo, acompañado, a la provisión, de recursos, que, en última instancia, le ha venido, muy bien, al gobierno, de manera, que, y, además, en un gobierno, que, por ejemplo, hay una ley, de estrategia de desarrollo, que establece, la obligatoriedad, de esos pactos, no se le ve interés, y, ellos mismos, en el año 2012, recuerdo, haber compartido, programas de televisión, con voceros, importantes, del gobierno, y yo decía, que iban a gobernar, mediante pactos, pero esa vocación, no se ve, a mí me parece, que las condiciones, están dadas, para que, eh, el gobierno, porque, un paréntesis, en estos momentos, uno de los, de los problemas, más graves, que yo veo, en la sociedad dominicana, es que, no hay instancias, de concertación, para la convocatoria, de otro, de un pacto nacional, que no sea, el gobierno, en otros tiempos, la iglesia, eso es peligroso, en otros tiempos, los gremios, profesionales, jugaron, papeles importantes, hasta los propios, sindicatos, pero, en este momento, yo no veo, esa actitud, en esas instancias, sociales, los organismos, empresariales, llegaron a convocar, reuniones, de reorientación, de políticas, económicas, incluso, recuerdo, en este tiempo, yo era secretario técnico, de la presidencia, recuerdo, algunas, anécdotas, de, cuando le, iban donde el presidente, Balaguer, plantearle, que, que, que corrigieran, los males, el presidente, Balaguer, pedía soluciones, porque, planteme, planteme opciones, soluciones, tengo las manos vacías, llegó a decir, en una ocasión, que, que harían ustedes, poderes, esa actitud, yo no la visualizo, en el día de hoy, ahora, visualizo un absolutismo, de la clase gobernante, que está ahí, que cree que, esa es la solución, que cree que son los mejores, del mundo, que, el poder está hecho, para, disfrutarlo, entonces, me parece, que, en esos momentos, la clase política de oposición, ha jugado un papel mal, en ese sentido, ese es otro, es otro factor, decía Manuel Azaña, algo que repito mucho, que para que haya un buen gobierno, tiene una buena posición, y yo admito, como opositor, que no ha habido una buena oposición, y nosotros, gracias a Dios, cuando gobernamos, gracias a Dios, teníamos una buena posición, teníamos una posición tan buena, que nos pidieron la renuncia, y que Juan Bosch, nos llegó a decir, vamos a llevar al gobierno, la legalidad, entonces, yo entiendo, que, la oposición, tiene que tomar su rol, en este momento, para, tratar, de, reorientar, y anticipar, y anticipar, que, no lleguemos a la crisis, que se avizora, mucha gente, dice, bueno, que el financiamiento, que hay otros países, que tienen más deuda, que nosotros, pero tú tienes, por ejemplo, en España, acaba de emitirse, una declaración, de la autoridad, de responsabilidad fiscal, que es una autoridad, del gobierno, un organismo del gobierno, que le advierte, al gobierno, que tiene que bajar, la deuda al 50%, y que tiene que tomar acciones, del producto bruto interno, que tiene que poder, tomar acciones, claro, el gobierno actual, tiene, el argumento, de que, recibió un endeudamiento, mucho mayor, y que le está dando, eh, trabajo, reducirla, pero aquí, que, eh, ya estamos sobrepasando, el 53%, entonces, tenemos que, eh, tomar las precauciones, de lugar. Cuando, uno va a un banco, como ente particular, a, a buscar un préstamo, dentro de los análisis, que le hacen, para, eh, ser uno beneficiado, con ese préstamo, es precisamente, el nivel de endeudamiento, en función, al nivel de ingresos, que uno tiene, y vemos que, si, su nivel de endeudamiento, sobrepasa, lo que es el 30% de sus ingresos, pues ya usted, no califica, para un préstamo, sin embargo, vemos que, nuestro país, eh, tiene un nivel de endeudamiento, que, excede el 50%, de su producto interno bruto, y aún así, sigue siendo, eh, factor de endeudamiento. Esto no provoca, que el mismo Estado, se envuelva, en un paternalismo, y, aumente, como decía, Terrero, lo que es la burocracia, para mantener, el, el mismo endeudamiento, y, descuidar lo que son, los factores de productividad, los factores productivos, o los, los, los entes, que, en cierto modo, pueden producir, para, eh, disminuir la deuda, pero, no, generar ingresos directos, al Estado, sino, a esas propias empresas. Eh, entiendo, que lo que me preguntas, es, que como el Estado, está consiguiendo dinero, a pesar de estar endeudando, eh, va a seguir su política de gasto. Sí. La pregunta, la respuesta a tu pregunta es sí, y, y ahí, eh, por supuesto, hay que criticar, la responsabilidad, de la comunidad internacional, situación, que no es nueva, que ha habido otros países, puedo citar el caso de Grecia, el caso de Puerto Rico, que, a pesar de que se venía observando, eh, un creciente endeudamiento, le seguían prestando dinero, eh, incluso, eh, después que explota la crisis, vienen entonces las explicaciones, en el caso de Grecia, eh, le prestaban dinero, y después que explotó la crisis, con la complicidad de los, de las, esas agencias, que muchas veces se vale al gobierno, que las agencias de crédito nacional, que, que clasifican A, B, A, A positivo, A negativo, en fin, esas mismas, eh, se hicieron la vista gorda, porque el interés de ellos es cobrar, cobrar, mientras el gobierno esté pagando, no hay problema, si tiene que tomar prestado para seguir pagando, que es lo que está sucediendo ahora, tampoco hay problema, porque ellos tienen su, el negocio es de ellos, pero no, las víctimas somos nosotros, entonces, ¿qué pasa? que cuando explotan, cuando llega un momento, en que no se puede pagar, y en consecuencia, ya es imposible seguir prestando, como sucedió en Grecia, que hasta, hubo sanciones internacionales, a organismos, a empresas privadas, por falsa, falsear informaciones, para seguir obteniendo dinero, entonces, ahí los perjudicados, fueron los griegos, entonces, ¿qué es lo que ellos, planteo? A la respuesta a tu pregunta, sí, hay una complicidad internacional, que nosotros no podemos caer víctima de ello, y debemos pensar en el interés nacional, y hacer los dictámenes, y las propuestas nacionalmente, independientemente, de lo que, de los intereses, de la comunidad internacional, mire, precisamente hoy, en el litín diario, el ministro de Hacienda, hace algunos planteamientos, que vale la pena, observar, y darle seguimiento a él, a los mismos, ellos planean, que para el 2020, el costo de la deuda, o el monto de la deuda, va a bajar un 6%, el PIB, o sea, frente al PIB, y dice lo siguiente, de acuerdo al ministro de Hacienda, los vencimientos de compromiso, de la deuda, en 2020 y 2022, permitirán al país, recolocar, recolocar deudas, a tasa de interés, por debajo del 6%, o sea, quiere decir, que van a refinanciar la deuda, que va a vencer en el 2020 y 2022, y que actualmente, el promedio del costo, de la deuda local, este en el 7.2, dice promedio, la idea es, refinanciar los vencimientos, a tasas que se habían colocado, entre 8 y 9, mucho más bajo, lo que generará un gran ahorro, en el pago de interés, y pregunta, él mismo se pregunta, ¿cuál es el problema de la deuda? El ministro de Hacienda, explica, que en lo que hay que enfocarse, cuando se habla del manejo de la deuda, es en la limitación de los ingresos, ya lo hablamos, la limitación de los ingresos, ¿por qué? Porque la deuda crece por el déficit, ahí vamos, tenemos un presupuesto, ¿la deuda crece? por el déficit, lógicamente, tenemos un presupuesto deficitario, anualmente, tenemos un presupuesto, de 800 mil millones de pesos, el 70% lo cubren los ingresos, entre aduanas, impuestos sobre la renta, lo que fuere, el 30% es déficit, ahora decimos, pero vamos a ser sinceros, entonces, el 90% de las recaudaciones, se va en gastos, no, yo lo sé, pero decimos, ok, la pregunta es, vamos a ser sinceros con el presupuesto, vamos a olvidarnos de leyes, que son, que amarran el presupuesto, vamos a eliminar esas leyes, que son las que obligan, un tanto por ciento, el 4% de educación, el 5% para la universidad, uno del PIB, uno del ingreso, el presupuesto, y vamos a decir, lo que no se puede hacer, y no se haga, vamos a reducir el presupuesto, a un 70%, en vez del 100%, pregunto, cuando no se comiencen a hacer esas obras, o no se comienzan a hacer la labor social, o no se paguen, los costos, los intereses de la deuda, que tiene el Banco Central, como cuasi fiscal, que fue provocado por una crisis del 2003, ¿qué pasaría? ¿Una explotación social? Bueno, ahí, en cierta forma, me reitera la pregunta anterior, y te pido disculpas, porque no la respondí plenamente, ahí entra el efecto de los partos, primero, debo sentirme satisfecho, que el Ministro de Hacienda, reconozca que el problema de la deuda, son los déficits, y segundo, pasando a tu pregunta, ahí, yo entiendo que, eh, la solución, en una ocasión, el presidente, voy a hacer una anécdota, sí, eh, en una ocasión, cuando, el, muchos sectores nacionales, entendían que el presidente Balaguer, estaba construyendo demasiado, que le exigían, el, la disminución del programa de inversión, incluyendo organismos internacionales, incluyendo fondos monetarios, porque entendían que eso estaba calentando demasiado la economía, bueno, el presidente Balaguer, en una ocasión, dijo, bueno, cedo a las presiones, cedo a las presiones, y, paralizó el programa de inversiones públicas, temporalmente, ¿no? O sea, redujo, yo creo, ahora mismo, eso que tú planteas, ciertamente, necesita un pacto, necesita un pacto político, para evitar problemas sociales, eh, un pacto, en que alguien convoque, las fuerzas políticas de la nación, y le diga, mira, nosotros no podemos seguir, en esta situación deficitaria, que ya reconoce el ministro de Hacienda, bueno, y tenemos que parar la deuda, tenemos que disminuirla, anclarlo, como, como tuviera el fondo monetario, nacional, eh, y para eso, tenemos que, eh, buscar una sombrilla política, que evite las presiones sociales, porque va a ser necesaria, tomar algunas medidas, por ejemplo, de reducción de la burocracia, y reducción de la burocracia, no significa, necesariamente, votar gente, claro, eliminar empleos improductivos, eh, quizás, ajustar salarios, beneficios conexos, porque muchas veces, la gente tiene un salario, y tiene otros beneficios, colaterales, colaterales, que son mayores, por ejemplo, el otro día, alguien me dijo, que un grupo de, funcionarios, en el gobierno, en un restaurante, gastó una suma, eh, extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, cosas como esas, y los propios, y buscarle las soluciones, por ejemplo, a los programas sociales, en lugar de acostumbrar, hay un proverbio oriental, que dicen, no le de un pecado a la gente, sino enseñan los pecados, a los programas sociales, en lugar de un subsidio, eh, decirle, bueno, aquí yo te voy a, y el gobierno tiene programas similares, te voy a prestar lo que te iba a subsidiar, por tres años, para que tú pongas un negocio, y produzcas algo, pero ya deja de ser perpetuo, ya tú le estás diciendo a la gente, tú no vas a vivir eternamente, eh, y, y sobre todo evitar la confusión que tiene el gobierno, de que elimina la pobreza así, no, la mitiga, no la, no la elimina, entonces, yo entiendo que para eso se necesita un pacto social, ahora, que el gobierno no está en eso, estamos de acuerdo, el gobierno cree que lo está haciendo de la maravilla, de la mil maravillas del mundo, pero así como Joaquín, Balaguer, que es un referente como político, como estadista, dijo un día, cedo a las presiones, así también, el actual gobernante, puede ceder a las presiones, si es que la comunidad nacional, si es que la sociedad nacional, y ya no estoy hablando, de los partidos políticos solos, que si tienen responsabilidad, sino, estoy hablando, de todas las fuerzas sociales del país, que algunas se están manifestando, la marcha verde no deja de ser, una manifestación, claro que monotemática, está contra la lucha y la corrupción, quizás, esto, requiera algún esfuerzo adicional, para una respuesta global, y por supuesto, esto de la marcha verde, ahora que hago el planteamiento, tiene, es un desafío para ello, porque, tú no puedes vivir siempre, protestando, 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 por ejemplo, voy a confesar una intimidad, mientras el PRD protestaba, cuando nosotros éramos gobierno, nosotros decíamos, bueno, que sigan protestando, porque no hay solución, no hay propuesta de solución, la nación exige una propuesta de solución, a esta situación deficitaria, de estancamiento del desempleo, de mitigación, en lugar de solución de la pobreza, tenemos una pobreza que se mantiene, una pobreza extrema, en el 8% de la población, en la encuesta del latino barómetro, acaba de evidenciar, que el 40% de la población, admite que no tiene comida, sistemáticamente, entonces, esto tenemos que abordarlo, y eso, por supuesto, llora ante la presencia de Dios, con una economía, que ha venido creciendo, tanto, que en 20 años, tenemos un tamaño económico, tres veces, el de 1996, por eso yo a veces digo, que si yo fuera gobierno, yo no cacareara tanto, el crecimiento, ni cacareara tanto, que tenemos una economía, tres veces mayor que antes, porque me daría vergüenza, susistiendo los problemas, que están susistiendo ahora. mire, no fue casual, que yo odiara el tema político, estamos entreguas navideñas, usted es un dirigente político, de un partido, el partido reformista institucional, pero vamos a abordarlo, en la próxima entrevista, para hablar de, de cómo va el partido, y todo esto, porque yo creo que hemos debatido temas, muy importantes, económicamente, en este momento, de actualidad, y además, sus planteamientos son muy buenos, y además, sus consejos, vamos a llamarlos como consejos, de una persona de experiencia, un ex gobernador, al presidente de turno, y a las demás autoridades, para ver cómo se crea un pacto político, para manejar crisis, sin que tengamos que decir que hay crisis. Marcela. Muchísimas gracias, al ingeniero Guillermo Caram, economista, ex gobernador, del Banco Central, y sobre todo, amigo de síntesis, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros, felicidades, que termine bien este año, y lo comience, de manera maravillosa. Muchas gracias, igual para usted, y para los televidentes. Vamos a hacer una pausa, y continuamos, ahora, con síntesis 2.0. Gracias. 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 Gracias.